En la Secretaría de Economía estamos convencidos de que la ruta de México hacia el futuro no solo nos exige atraer más capitales, sino impulsar también a los sectores con mayor valor agregado, como es el caso de las industrias creativas, en todo nuestro país y particularmente aquí, en el estado de Jalisco y desde luego en la ciudad de Guadalajara. Hoy en día, México es el mayor exportador de las industrias creativas en América Latina y sus contenidos audiovisuales son vistos por más de mil millones de personas en más de 100 países alrededor del mundo. Siguiendo el liderazgo del señor presidente, estamos impulsando a la innovación y a la creatividad como las mejores herramientas para atraer inversiones y así sembrar la semilla del México seguro, justo y próspero para nuestras familias. En la Secretaría de Economía estamos trabajando para impulsar la creación en los ámbitos de la tecnología, el diseño y con ello el conocimiento. Y por ello hemos fomentado y facilitado la innovación en las empresas mexicanas. Tan solo en los últimos tres años hemos destinado recursos a la innovación por casi seis mil quinientos millones de pesos, lo que ha contribuido a la generación de más de cinco mil nuevos productos y servicios. Pero también hemos trabajado en fomentar la creatividad y el talento de los mexicanos. Así, desde 2008 hemos impulsado este importante proyecto para agrupar a las diversas industrias creativas del país, conformadas por los sectores cinematográfico, de televisión, de multimedia, de videojuegos y de animación digital.